Sacerdote, ruega por nosotros 151. Un grupo de coches salió lentamente de la ciudad, giró por la carretera solitaria y condujo a máxima velocidad. En el asiento trasero, Anton llamó a su padre, que se encontraba en esos momentos en España. Una poderosa entidad oscura que no hemos enviado de regreso al infierno. Ese demonio suena como algo que escuché del relato de un sacerdote hace algún tiempo. Se decía que el demonio quería abrir las puertas del infierno y convocar a más de 30 legiones de demonios. Para atormentar a los humanos. Anton frunció el ceño al escuchar eso y dijo. Usaré una reliquia antigua para sellar al demonio. Tengo tu autorización. Hazlo si lo encuentras. Tienes exorcistas capaces contigo, así que haz lo que sea más conveniente. Después de finalizar la llamada, Anton miró la información sobre el demonio y descubrió que alguien lo había inmovilizado hace mucho tiempo, pero por alguna razón, no había registros concisos al respecto. ¿Solicitó una reliquia antigua porque cree saber de la existencia de un demonio poderoso? Tomás, sentado en el asiento delantero, preguntó con un poco más de confianza a Anton. Probablemente sea un demonio que ha estado vagando por el mundo desde la antigüedad, con el único propósito de abrir las puertas del infierno, dijo Anton, mirando el camino vacío y sintiendo que la atmósfera comenzaba a cambiar. No pudo evitar reírse. Poco después de abandonar la comunidad, Anton sintió una sensación extraña pero familiar. Anton tomó algunas páginas amarillentas e inscribió símbolos rúnicos para luego colocarlos en los objetos malditos recién adquiridos. ¿Traen equipos de primera? Anton miró a los hombres en los autos detrás de él y preguntó porque no sabía qué armamento tenían. Contamos con equipamiento de primer nivel. Podemos afrontar cualquier cosa que se nos presente con lo que tenemos, dijo Terry, que conducía y se había unido a Anton después de los acontecimientos en Corea del Sur. Anton asintió con aprobación, pero después de unos minutos, debido a la fatiga, el sueño comenzó a invadirlo lentamente. ¿Qué esperas lograr como sacerdote? No podía responder a esa pregunta porque el propio Anton no sabía lo que podía lograr como sacerdote. Su objetivo principal al convertirse en uno era limpiar sus pecados del pasado, ganarse un lugar en el cielo y prevalecer por el resto de la eternidad. Supuso, en ese momento, que sería el sueño de cualquiera en su situación. ¿Quién no querría asegurarse un lugar en el cielo o al lograr una determinada meta? En cualquier caso, cuando Anton despertó en esta nueva vida, empezó a sumergirse cada vez más en lo sobrenatural. Entró en la oscuridad y la abrazó, convirtiéndose gradualmente en alguien completamente diferente hasta convertirse en lo que era ahora. A partir de entonces, todos los días se volvieron grises ya que Anton tuvo que eliminar la oscuridad que llenaba este mundo sin parar. Ahora se dirigía a la abadía, donde descubrió la historia del joven francés. Quería recopilar datos y, si era posible, sellar esa grieta del infierno a través del medio. Anton intentó despertar del extraño sueño que estaba teniendo, dándose cuenta de que lo que lo trajo a este mundo era en realidad el diablo, y todo lo que creía estaba distorsionado de tal manera que todo por lo que luchaba se derrumbó. La rabia despertó en el interior de Anton, que aún estaba medio dormido, y justo cuando estaba a punto de ponerse serio, la furgoneta en la que viajaba se detuvo de repente, provocando que los otros dos vehículos que lo seguían de cerca casi chocaran. ¿Lo que está sucediendo? Anton abrió los ojos, completamente sereno. Una mujer ha bloqueado nuestro camino, señor. ¿Qué debemos hacer? Terry miró a la anciana y las personas que estaban a su lado apretaron los gatillos de sus rifles como si estuvieran listas para enfrentar lo que viniera. Anton respirando, abrió la puerta de la furgoneta y al salir también se apearon numerosos agentes vestidos con trajes especiales. —Señora, ¿puedo saber por qué está bloqueando el camino? Anton caminó hacia la parte delantera del auto y miró a la mujer que estaba parada delante. —No hay camino más allá de este punto. ¿A dónde quieres ir exactamente? La mujer miró a Anton con desdén. Anton sonrió levemente y dijo, —Vamos a la avaría. Debería estar por este camino, así que continuaremos sin importar lo que encontremos. —¿Es usted sacerdote? La mujer miró la cruz violeta en el pecho de Anton y la cicatriz en su rostro, y por un momento, tuvo una visión de él luchando contra un enorme monstruo de dos alas que parecía invencible. Anton asintió y dijo, —Soy obispo. Tengo la sensación de que el mal no fue eliminado por completo en la avaría que tenemos delante, así que he venido a comprobarlo. —¿Tienes tiempo? Quizás sé algunas cosas que puedan ayudarte. La mujer regresó a una vieja cabaña detrás de unos árboles. Anton hizo una señal con las manos y las furgonetas avanzaron unos metros más antes de detenerse. —¿Puedo saber tu nombre? —Irene, respondió brevemente la anciana mientras entraba a la cabaña. Anton lo siguió sin decirle una palabra, y cuando vio la casa en ese lugar desolado, supo que Irene vivía completamente sola. —Ahora que has venido a este lugar, debes saber a qué te enfrentas. —Irene sacó un libro viejo que parecía contener magia negra. Anton, que tomó el libro, miró un nombre en la portada y murmuró, —Balak, tú eres la hermana Irene, ¿luchaste contra Balak antes? Anton miró el contenido del libro y preguntó sin levantar la mirada. Irene caminó hacia la chimenea de su casa y se sentó frente a ella, contemplando el fuego que ardía lentamente entre las brasas de leña. —Ella dijo, lo hice, pero nunca pude derrotarlo. Ese demonio no es algo que una simple monja pueda enfrentar. Al saber que la hermana Irene se había enfrentado al demonio Balak, Anton caminó frente a la anciana y le preguntó, ¿qué tan fuerte? Mucho más fuerte que algunos simples demonios, en 1952, ocurrió un horrible incidente en el monasterio de Santa Carta, donde una monja aparentemente se suicidó y un joven francés del pueblo cercano la encontró colgada de una cuerda. Cuando el Vaticano se enteró envió a un sacerdote a investigar, pero decidió llevarse a la hermana Irene con él ya que sus visiones parecían estar relacionadas con el incidente. El sacerdote se encuentra con la hermana Irene, quien acepta el encargo. Los dos viajan al monasterio, pero la abadesa les informa que sólo puede entrar Sol Irene ya que es un lugar de clausura. Ella les ofrece alojamiento para pasar la noche, donde el sacerdote le explica a Irene sobre un exorcismo fallido del que se siente culpable. Esa noche, el sacerdote es atacado por un espíritu demoníaco y enterrado vivo, aunque Irene logra escuchar el revuelo y desenterrarlo. Al día siguiente, Irene entra a la abadía y encuentra a las monjas rezando por turnos día y noche para mantener a raya al mal. Sor Lucía explica que antes de ser un monasterio, el castillo era un lugar construido y propiedad de un adorador satánico que invocaba a un demonio. Los caballeros cristianos lograron sellarla con la verdadera sangre de Cristo, pero los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial reabrieron la grieta. Luego se revela que el demonio, llamado Balak, está suelto y ataca a Irene. Irene reza con las otras monjas, ignorando al demonio que talla un pentagrama en su espalda, solo para intentar seguir rezando y protegerse. Sin embargo, Irene se da cuenta de que todas las monjas, incluidas la abadesa y la hermana Lucía, han estado muertas todo el tiempo, asesinadas por Balak, y eran solo visiones. Se da cuenta de que la monja que se suicidó lo hizo para evitar que Balak poseyera un huésped humano. Se dan cuenta de que lo único que puede detener a Balak es la sangre de Cristo, que está en un frasco escondido en el relicario. Antón entendió la historia que había existido desde la antigüedad y, después de aprender lo suficiente, se puso de pie. Eso es suficiente. Si eso fue convocado en este lugar, significa que puede ser eliminado en este lugar. ¿No escuchaste lo que te dije? Irene miró a Antón, un poco sorprendida de que incluso después de escuchar eso, todavía quisiera ir a la abadía. No importaba si Antón se enfrentaba al mismísimo diablo, no había nada que pudiera detenerlo, especialmente ahora que era más poderoso que la mayoría de los sacerdotes exorcistas. Pero sabía que, como todo ser fuerte, podía caer, y para evitarlo necesitaba tener mucho cuidado, como lo venía haciendo desde hacía mucho tiempo. Si no puedo enviar a ese demonio de regreso a donde vino, no estaré en paz. Recientemente descubrí en un exorcismo que Balak, transformada en monja, marcó a una pareja que me importa mucho. Así que, para para evitar cosas extrañas, haré una visita. Antón miró a la anciana, que estaba sentada con cierta preocupación. Y antes de que pudiera preguntar algo, Antón preguntó. ¿Crees que podrías entrenar a algunas jóvenes para que sean monjas? Hace algún tiempo, salvé a esas niñas de las manos de unos mafiosos, y resulta que a partir de ahora quieren convertirse en monjas. En. Puedo hacerlo si regresas con vida. Y Demi asintió, mirando la espalda de Antón, recordándole a cierto sacerdote que conoció en su juventud. Al salir de la casa, Antón miró a los hombres que tenía delante y dijo. Vamos, caballeros. Profundizaremos en la abadía tanto como podamos. Entendido, obispo guardián. Todos subieron a los vehículos con expresión seria, esperando lo peor y sin ningún temor en sus rostros. En ese momento, avanzaron a través de los bosques por un sendero donde la oscuridad era todo lo que los rodeaba. Al momento siguiente, apareció una enorme estructura frente a ellos y todos salieron de los camiones. Quiero un equipo de siete hombres al frente y los demás vigilando la retaguardia. Llevaremos la reliquia al centro y mataremos cualquier cosa que se mueva dentro, sea humano o no. Antón volvió a ponerse un cinturón con portacartuchos especiales. Los soldados que lo rodeaban inmediatamente se equiparon con máscaras antigas que les cubrían los ojos y la boca, chalecos protectores y armas de alto calibre que fueron bendecidas. Pero antes de entrar en la abadía, Antón activó su mano de Dios, colocando una cruz de sangre en cada uno, tanto en sus armas como en su frente. ¡Oh Dios, que con tu palabra santificas todo, bendice este objeto, y por la invocación de tu santísimo nombre, concede salud al cuerpo y protección al espíritu! ¡Gracias, obispo guardián! El agente, que había sido bendecido, se sintió diez veces más protegido. Todos conocían la gran habilidad de la mano de Dios que Antón usaba cada vez que luchaba contra lo sobrenatural, y ser bendecidos con esa misma mano los hacía sentir tocados por Dios. Una a una, fueron bendecidas las dieciséis personas que lo acompañaban hasta aquí. Todos activaron sus gafas de visión nocturna, y algunos que no las tenían encendieron sus láseres verdes, atravesando inmediatamente la oscuridad. Al terminar, Antón tomó su rifle y, con el láser verde encendido, caminó hacia la puerta de madera que le impedía avanzar. «¿No puedes sentir demonios? Será mejor que te prepares porque hoy te voy a sellar. ¿Deberíamos usar explosivos para abrir la puerta?» Un agente se acercó para preguntar cómo entraron a la abadía. Antón sacudió la cabeza y dijo «Yo me ocuparé de ello». Mientras decía esto, se acercó a la puerta y, sabiendo dónde golpearla, Antón desató un potente puñetazo que acabó rompiendo la vieja puerta, enviándola volando a varios metros de distancia. Después de derribar la enorme puerta, Antón se sacudió el polvo de su guante de cuero y caminó hacia el interior de la abadía, lo que desató mucha energía oscura. ZZ, escucha con atención. Balak es un demonio extraordinariamente poderoso que se manifiesta como una monja demoníaca para burlarse de la fe de sus enemigos y esconderse entre ellos. Una vez fue un ángel, pero Dios lo rechazó y lo envió a prisión en el infierno. Antón dejó este mensaje cuando llegaron a un salón abierto. Todos formaron un perímetro, asegurándose de que no hubiera nada a su alrededor. Pero en ese momento, un soldado vio el rostro de una mujer horriblemente maldita y apretó el gatillo varias veces. «Estallido. Estallido. 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 ZZ». En el segundo piso de la torre, pude ver a una monja, pero ahora ya no está. Antón apuntó su arma hacia la torre y donde impactaron las balas no había nada. Aún así, al sentir un rastro maldito de oscuridad persistiendo en ese lugar, supo que el demonio estaba allí. «ZZ, mantente cerca. No dispares a menos que sea una proyección física». Mientras avanzaban, todos sintieron que el escalofrío descendía sobre sus cuerpos y sus cruces plateadas temblaron levemente. No importa en qué se haya convertido ese demonio ahora, no se podía burlar de ellos en su fe porque creían en algo que ellos mismos no tenían derecho a saber. Antón aceptó así este equipo especial porque creía conveniente tener un equipo de primera línea lo más parecido posible a él para casos como este. Hasta donde él sabía, todos eran huérfanos que vivían sólo si había pocas personas a quienes amaban en la vida. Entonces, no importa lo que pareciera en los alrededores, no se emigrentarían. Antón miró el enorme salón al que habían entrado y parecía ser el lugar principal donde se llevaban a cabo las ceremonias. Primero, necesitaban encontrar un lugar grande como este para iniciar el ritual de manifestación y así eliminar al demonio sellándolo en una antigua reliquia que habían traído consigo. Aunque estaban en medio de la oscuridad, todos podían ver perfectamente. Para mejorar las cosas, Antón ordenó. Coloca luz artificial. Quítate las gafas de visión nocturna. ZZ, entendido, señor. Los agentes arrojaron linternas químicas militares en los alrededores. Se arrojaron decenas y potentes luces iluminaron lentamente los alrededores. Después de esto, Antón ordenó que bajaran la reliquia en el centro, y tomando el libro usado para convocar al demonio, murmuró. Sabes que estamos aquí para encerrarte y enviarte al infierno, donde perteneces. Tu nombre da dominio sobre ti, demonio, y sé tu nombre. Grieta. 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 Mientras Antón recitaba esto, las figuras de leones de piedra que los rodeaban parecieron cobrar vida, y cuando todos comenzaron a concentrarse en ello, una figura parecida a una cabra de tres metros de altura apareció frente a la puerta que conectaba con otro corredor. Morirías de la peor manera. Antón, inexpresivo, gritó. Fuego. Estallido. 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 En un instante, una feroz batalla estalló en el enorme salón, donde los agentes dispararon contra las figuras de piedra que corrían hacia ellos a gran velocidad. Mientras tanto, Antón le disparó al demonio frente a él, que se había manifestado sin ningún miedo. Sabía que esta entidad oscura es un poderoso demonio conocido como el Marqués, el profano o Marqués de las Serpientes, y es el líder de más de cien legiones de demonios en el infierno, mostrándose más poderoso que Malthus. Pensamientos de los creadores es ricuervo es ricuervo. Si quieres leer mis novelas originales y leer más ochenta capítulos avanzados de esta novela, puedes visitar mipe arroba treon. Es recuervo. Capítulo 154. Sangre y determinación. Tipo. Exorcismo, expulsión o eliminación del mal. Solicitud. Elige la luz o la oscuridad, proyecta objetivos o sufre pérdidas. Recompensa. Treinta y cinco puntos de fuerza general, cien mil puntos de fe, de repente, un agente ligero fue enviado volando hacia la pared cuando Volak, desde la distancia, intentó poseerlo. Al darse cuenta de que estaba protegido por la mano de Dios, Volak sintió asco y lo arrojó con fuerza en su lugar. Mantente firme, dispara a matar y no dejes de hacerlo. ZZ. Cambiando a un calibre superior, yo me ocuparé de las figuras demoníacas. ZZ, creo que me rompí algunas costillas. No puedo moverme. Antón exhaló con fuerza y los tatuajes escondidos en su cuerpo comenzaron a brillar como estrellas en el cielo. Cada persona a su alrededor recibió un tatuaje de un martillo y un escudo. Esta habilidad, al menos, les daría la oportunidad de mantener la compostura, proteger sus almas, sentir su entorno y no sufrir daños físicos. Los guardianes, la bendición de los ángeles guardianes, Antón activó su habilidad, los cincuenta mil guardianes, usando diez mil puntos de fe directamente para proteger a sus soldados. Contra la oscuridad, no había manera de que escatimara esfuerzos, especialmente cuando cada persona aquí todavía necesitaba ver el resultado de sus esfuerzos en este lugar. AUGE. Las violentas explosiones a su alrededor hicieron que el lugar fuera caótico, pero todos los agentes estaban bien coordinados, dándose espacio entre sí para repeler con éxito a las entidades oscuras. En ese momento, Antón sintió que el suelo vibraba y mientras su mirada se movía hacia el pasillo trasero, vio que se acercaban más figuras de piedra. Inmediatamente, comenzó a manipular la oscuridad para reducir la carga sobre los agentes que lo rodeaban. Maniobrando su manipulación de la oscuridad, docenas de espadas volaron mientras las manos de Antón se agitaban en el aire. Las poderosas espadas cortaron esas criaturas de piedra por la mitad, que estaban siendo controladas por el demonio. Una vez que eliminó a la mayoría de ellos, Antón dio un paso adelante para reprimir a Balak. ZZ, el obispo guardián se está encargando de suprimir al demonio. Es nuestro momento de preparar el ritual inverso para suprimir al demonio. Antón, por otro lado, chocó con fuerza contra el demonio, ahora transformado en cabra. Su mano de Dios se activó, por lo que su sangre era como ácido para el demonio, que rugía sin cesar. ARUK. Cuando Antón creyó que tenía el control, la fuerza de Balak se volvió más agresiva al darse cuenta de que estaban tratando de sellarlo. AUGE. Antón, que sostenía el cuerpo del demonio, fue lanzado a varios metros de distancia y se estrelló contra la pared. El impacto rompió el viejo muro, lo que permitió que algunos se dieran cuenta de los problemas que enfrentaba. Algunos comenzaron a dispararle al demonio. Yo me encargaré. Defiende la reliquia. Antón manipuló la oscuridad, usándola como un lazo para sujetar la pata de cabra del demonio. La forma actual del demonio podría no ser peligrosa si tuvieras buena resistencia a los golpes físicos, pero esas no eran todas las habilidades del demonio. Los estudiantes de los soldados que habían dado un paso adelante para dispararle a Balak fueron enviados a volar por una ráfaga de viento. Antón, que se acercaba, fue retenido por un muro invisible. Estallido. 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 El grito de Antón no llegó a tiempo, ya que a varios agentes en el frente les rompieron el cuello, provocando una risa siniestra por parte de Balak. Te voy a enterrar vivo. Los ojos de Antón brillaron de color azul y invocó la espada en su mano. Antón, al mismo tiempo, utilizando una gran manipulación de la energía divina, logró atravesar la barrera que lo retenía y, a una velocidad aterradora, golpear ferozmente el corazón del demonio. Antón, que había aparecido frente a Balak, blandió su espada, provocando que la sangre negra se acumulara en el suelo. En este punto, los ojos del demonio se fijaron en Antón, quien le devolvió la mirada sin miedo, como si no le temiera en absoluto. «Lucha conmigo, demonio maldito». Antón, con su fuerza sobrenatural, golpeó el cuerpo del demonio desde el suelo contra la pared. Sin ninguna compasión, comenzó a cortarlo con su espada. «Vamos, el guardián no aguantará para siempre». «Estallido». 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 «Los agentes que se arrastraban por el suelo con las extremidades rotas no dejaban de disparar a las figuras de piedra que emergían de la oscuridad». Al mismo tiempo, los exorcistas sacaron la reliquia donde sellarían al demonio. «Estallido». 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 «Coloca la reliquia en el centro». Gritó un sacerdote mientras sacaba un grimorío dorado. «Mientras otros agentes luchaban y Antón luchaba ferozmente contra el demonio, un grupo de cinco hábiles exorcistas rodearon una copa que era, en realidad, una antigua reliquia. La copa roja era una antigua reliquia de sellado, adornada con diez perlas incrustadas a su alrededor. Su elegante diseño destacó con un color rojo intenso y detalles intrincados que evocaban una sensación de misterio y poder. Cada perla, meticulosamente colocada, emitía un brillo sutil, sugiriendo una conexión con energías antiguas. Los sacerdotes que rodeaban la copa se cortaron la mano izquierda y su sangre llenó el interior de la copa en el suelo, brillando con un color anormal. Uniendo sus manos ensangrentadas con las que no fueron cortadas, las gotas de sangre que caían al suelo comenzaron a formar una antigua runa en el suelo, y una energía siniestra comenzó a rodearlos. Según leyendas antiguas, los monjes y hechiceros eran los mejores para sellar espíritus antiguos, especialmente cuando se trataba de demonios. Usando su conocimiento, se crearon numerosas formas de sellar demonios, y esta fue una de las más poderosas. Príncipe glorioso, milicia celestial, santo arcángel Miguel, defiéndenos en la batalla contra los príncipes y potestades, contra los gobernantes de este mundo oscuro, contra la maldad espiritual en las alturas. Cada sacerdote exorcista estaba entonando una poderosa oración contra el mal, dirigida hacia Balak, quien se estaba volviendo más agresivo. En el nombre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, por intercesión de la Inmaculada Virgen María, Madre de Dios, de San Miguel Arcángel, de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y de todos los santos, y sostenidos por el sagrado autoridad que nuestro ministerio nos confiere, procedemos con corazón seguro a repeler los ataques que la astucia del demonio mueve contra nosotros. Terry observó como los exorcistas más experimentados comenzaban a recitar las oraciones. Sabiendo que Anton se enfrentaba a lo peor, levantó su arma y disparó a las figuras de piedra, atacándolas continuamente. —¡Estallido! ¡Estallido! ¡Estallido! —¡Ah! Mi mano, me mordió la mano, gritó un soldado cuya mano fue mordida por una figura de piedra. Terry arrastró al soldado, rápidamente le hizo un torniquete, le quitó el casco y le dijo. —¿Estás bien? —Saldrás de esto, muchacho. No se ve tan mal. —Auge. De repente se escuchó una poderosa explosión y Terry, que estaba ayudando a la gente, quedó impresionado por la onda de choque que estalló a su lado. Sintiendo esa fuerza empujándolo hacia atrás, Terry quiso levantarse, pero en ese momento, una figura parecida a una cabra apareció ante sus ojos. —En el nombre del señor, ten piedad de mí. —¿Qué está haciendo, señor? —No hay nada frente a usted. Un joven agente miró a Terry en el suelo y se acercó para comprobar si tenía alguna herida. Terry miró fijamente a la gente, con los ojos centrados en la figura frente a él. Sin embargo, en ese momento, un trozo de piedra roto salió volando de la oscuridad y atravesó el cuello de la gente. —No. Terry sintió la cálida sangre de la gente llenar su rostro. Su mirada asustada miró a su alrededor y descubrió que, a excepción de unos pocos agentes, todos los demás estaban en el suelo. Se sabía que para completar el sellado se necesitaba la sangre del demonio que querían sellar, por lo que ahora solo dependía de Antón si sería un éxito o no. Todos confiamos en ti, guardián. —Estallido. 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 —Arg. —ZZ, este es Terry, agente de turno, solicitando refuerzos y un equipo médico, numerosos agentes resultaron heridos, COF. —COF. —Estamos en el proceso de una operación, pero necesitamos refuerzos. —Un poderoso demonio. —Nos está aplastando. —ZZ, hemos localizado tu posición. —Tres equipos de fuerzas especiales y dos grupos médicos están en camino. —Por favor, espera. Antón impactó nuevamente contra una estructura mientras agarraba con fuerza el cuello del demonio, el cual se movía de un lado a otro como si estuviera enfurecido. —¿Sientes miedo ahora? Antón se puso de pie con algunos rasguños visibles en el rostro y heridas abiertas en la cabeza, pero con una determinación inquebrantable en sus ojos. No quería involucrarse en una pelea amarga con este poderoso demonio, pero necesitaba darles tiempo a los exorcistas para completar los preparativos del sellado. En ese momento, Antón apareció junto al demonio y le apuñaló profundamente la espalda, pero la herida no fue tan grave debido al fuerte físico del demonio. —Balá rugió de dolor, pero al mismo tiempo, una ráfaga de aire expulsó todo a su alrededor, incluido Antón, que estaba cerca. Antón retrocedió con fuerza debido al aire, y su mano derecha, sosteniendo la espada brillante, se hundió en el suelo para resistir los violentos vientos que lo arrastraban por el suelo. Usando todas sus fuerzas, levantó la mano y la oscuridad comenzó a concentrarse a su alrededor, preparándose para un ataque posterior. —Ya sean demonios o ángeles caídos, cualquiera que tenga maldad en su corazón morirá en mi mano. Antón no se alarmó por el caos que lo rodeaba y se concentró en la figura que lo miraba fijamente. En ese momento, algo afilado se dirigió hacia su cuello, pero reaccionó rápidamente, levantó la mano y esa cosa lo empaló con fuerza. La sangre fresca llenó el rostro de Antón, fluyendo por sus mejillas, cegando temporalmente sus ojos. Su visión comprometida hizo que Antón entrara en pánico, y rápidamente lanzó un ataque oscuro, empujando todo lo que tenía delante con fuerza. En ese momento, su único pensamiento era no darle a este demonio la oportunidad de atacar a los exorcistas que se preparaban para sellarlo. Con ese pensamiento en mente, Antón se levantó y corrió nuevamente hacia el demonio de tres metros de altura. El sonido del metal cortando la carne se podía escuchar claramente, dándole la sensación de estar ganando terreno. Después de lanzar muchos ataques contra el cuerpo del demonio, Antón finalmente lo vio retirarse. Cortar a ciegas sólo causaría heridas superficiales al demonio, por lo que se concentró en arrancarle el brazo derecho con cortes continuos en la misma herida. Sonido metálico. Sonido metálico. Sonido metálico. Atacando en la misma posición, Antón avanzó continuamente, pero en ese momento, justo cuando estaba a punto de arrancarle el brazo, un fuerte golpe golpeó su estómago. Auge. Chocando contra un montón de escombros, Antón se desplomó sin posibilidad de levantarse rápidamente, como venía haciendo antes. «Eres un exorcista molesto. Tu sangre me repugna, y tu mera existencia luchando por los humanos cuando eras el mismo demonio antes me da lástima». Balak caminó hacia donde estaba Antón y lo levantó mientras sostenía su traje. Antón escuchó esto repetidamente. Para él, cada vez que repetían eso, era como recordar una parte muerta de él, por lo que no le daba mucha importancia. No tienes idea, Antón sostuvo con su mano derecha esa enorme garra que lo sujetaba, y la sangre que fluía de su mano de Dios comenzó a quemar el brazo del demonio. Pronto recuperó algo de su visión, por lo que su mano izquierda, cubierta de oscuridad, formó una larga daga que pasó desapercibida para el demonio. En un instante, Antón levantó con fuerza su mano derecha y, usando miles de puntos de fe, hundió esa daga oscura en el cuerpo del demonio. «Arg». Balak rugió de furia y miró a Antón con resentimiento, pero sabiendo que estaba perdiendo fuerzas, lo arrojó donde estaban los exorcistas y agentes. «¿Está muerto?». Antón levantó ligeramente la espalda, queriendo ver qué pasaba frente a él, pero en ese momento, una mano lo agarró por el cuello con fuerza y lo levantó del suelo. «Terry, ¿qué estás haciendo?». Mirando a Terry con los ojos perdidos, Antón frunció el ceño mientras ejercía cada vez más fuerza en su cuello. Terry sonrió al ver la debilidad de Antón y dijo. «Fallaste, así como no lograste cumplir tus objetivos en tu vida pasada, ahora muere como el perro miserable que eres. ¿Todavía crees que no podría poseer algunos de tus pequeños lacayos?». «Simplemente me costó un poco más de esfuerzo de lo habitual. Eres tan predecible que tu intento de exorcizar a alguien como yo es ridículamente bajo», dijo Antón. Miró a Terry, que había sido poseído por Balak, y murmuró con dificultad. «Esta es mi victoria». Terry miró hacia abajo y vio sangre goteando en la taza que estaba en el suelo y se dio cuenta de que era su propia sangre. Su expresión se volvió horrible. «Pagarás por esto». El cuerpo de Antón chocó contra una pared, pero en ese momento ya no sentía dolor. Su mirada se centró en el demonio que había venido a exorcitar, y gritó. «Tu nombre me da dominio sobre ti, demonio, y sé tu nombre desde el principio. Tú eres Balak, el profanador, el profano, el marqués de serpientes. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, os condeno a prisión por toda la eternidad». Al mismo tiempo, como por un tornado, la forma espiritual del demonio Balak fue arrastrada fuera del cuerpo de Terry. Antón, sonriendo mientras escupía sangre, intencionalmente no exorcizó a Balak correctamente. Quería sellarlo en el mundo humano, no enviarlo de regreso al infierno como hubiera deseado Balak. En segundos, todo el cuerpo de Balak entró en la copa. Terry, que había sido poseído, cayó al suelo. Sus ojos miraron hacia abajo, y al no saber dónde estaba, se quedó dormido. Según el método de exorcismo de Antón, Balak no sabía a dónde lo habían enviado y no había necesidad de explicarlo. Aquellos que pecan deben sufrir las consecuencias, y si los demonios vienen al mundo humano, deben ser sellados aquí. Antón creía que esta era la forma correcta de hacer las cosas. No sabía cómo un demonio como Balak había sobrevivido durante tanto tiempo en el mundo de los vivos, considerando que había estado aquí desde la antigüedad. Las habilidades del demonio estaban en un nivel completamente diferente, y la victoria de Antón se debió a su experiencia significativamente mayor. Cuando todo terminó, Antón cayó al suelo, débil y sin energía. Su respiración era débil y las heridas en su cuerpo eran demasiado numerosas para contarlas, pero todavía había algo que tenía que hacer. El portal todavía está abierto. Antón se puso de pie en ese momento. Los rastros de energía maldita no habían desaparecido de los alrededores, por lo que siguió el rastro en el aire. Al pasar por los pasillos, Antón sólo miró hacia adelante y pronto llegó a una habitación de piedra con una grieta en el suelo que revelaba una profundidad incalculable. Antón se paró frente al portal, su rostro sereno ocultaba la tensión interior. Con voz firme, recitó antiguas palabras sagradas, que resonaron en la oscura cavidad como un trueno. En nombre de la luz eterna y del poder divino, cierro este vínculo con el abismo. Mi sangre, ofrenda y garantía, sella este portal de sombras. Un murmullo gutural resonó en el aire mientras Antón, con mano temblorosa, trazaba símbolos ancestrales en el aire con su propia sangre. La conexión con el inframundo resistió, pero su determinación ardía como un fuego interior. Que el sacrificio de mi esencia sea el escudo que cierre este acceso al reino de lo profano. La luz parpadeante en círculo bailaba en la penumbra, proyectando sombras inquietantes en las paredes. Antón continuó recitando, sus palabras resonaron en la cámara subterránea como un eco, desafiando las fuerzas que intentaban emerger. En el crepúsculo y el fuego sagrado, cierro las puertas del abismo. Que mi sangre sea el vínculo que se desvanezca. Que la barrera sea irrompible. El portal tembló respondiendo a las invocaciones y a la ofrenda de sangre. La realidad misma pareció doblarse cuando el exorcista, con determinación, pronunció las últimas palabras del antiguo ritual. Que la luz divina prevalezca sobre la oscuridad, y que este vínculo se rompa para siempre. Cierro estas puertas con el poder ancestral de mi sangre. Que así sea. Con un sonoro rugido, el portal se cerró, devorando las sombras que amenazaban con escapar. Antón cayó de rodillas, exhausto, mientras su visión se volvía borrosa. En ese momento, había gastado tantos puntos divinos que quedaban pocos en su cuerpo, pero sabía que había hecho algo que muy pocos podían hacer. ZZ, equipo en tierra, ¿cuál es el estado? Antón tomó la radio, se la acercó a la boca y dijo. Múltiples bajas, entidad oscura comprometida, esperando la eliminación de los restos. Felicitaciones por completar la misión. Ha ganado 35 puntos de fuerza general y 100.000 puntos de fe. Al mismo tiempo, los helicópteros militares rugieron en el cielo, sus palas cortaron el aire mientras se acercaban a la abadía que se alza majestuosa entre las oscuras colinas. A bordo, numerosos soldados se preparaban, algunos con rostros curtidos por la batalla, otros con la tensión de la incertidumbre. Todo lo que sabían era que un equipo de eliminación experto había tenido problemas para eliminar una entidad oscura muy poderosa, por lo que ahora ellos eran los refuerzos. ZZ, danos iluminación aérea. Aterriza cuando el suelo esté asegurado. Señor, ¿cuál es la situación? Un exorcista que no pertenecía al equipo de eliminación de las fuerzas especiales miró al hombre del que todos hablaban y le preguntó, queriendo más información. ¿Has terminado de limpiarte las lágrimas y los mocos? Un hombre de unos 30 años, con las heridas aún cubiertas con vendas y gasas, miró a los soldados que tenía delante. Rafael, que estaba frente a todos los exorcistas y paramédicos que habían acudido a apoyarlos, los miró en silencio. El obispo guardián necesita refuerzos, así que nosotros seremos sus refuerzos. ¿Alguna pregunta adicional? La voz espesa de Rafael resonó por toda la cabina del helicóptero. Rafael asintió con satisfacción y gritó. Entonces desciende ahora. ZZ, has escuchado las órdenes. Desciende y encuentra el equipo que necesita refuerzos lo antes posible. Numerosos soldados armados descendieron con cuerdas directamente al terreno de la abadía. La abadía, con sus estructuras deterioradas, destacaba en la oscuridad por su arquitectura antigua. Cuando el primer escuadrón descendió y no pasó nada, Rafael asintió y dio órdenes de descender. ZZ, hay señales de batalla en el suelo, entrando a las estructuras. Mientras los helicópteros descendían, el suelo temblaba bajo la potencia de sus motores y se levantaba una ráfaga de polvo que oscurecía momentáneamente la visión. Cuando todos los soldados estuvieron desplegados, Rafael descendió, sosteniendo un rifle de asalto y entró en el edificio más grande. ZZ, hemos encontrado a los heridos. Todos necesitan asistencia médica urgente. Al entrar todos los paramédicos, lo que apareció ante sus ojos fue un grupo de agentes desplomados en el suelo, algunos recibiendo primeros auxilios para sus heridas más graves y otros directamente inconscientes. Por el amor de Dios, Rafael miró esta escena con horror en su rostro. Esto no solo fue más impactante que lo que ocurrió en Corea del Sur, sino también más difícil de aceptar. Toda la gente sobre el terreno eran élites experimentadas. Algunos estaban muertos y otros parecían estar recuperándose del shock. Agente, ¿dónde está el obispo guardián? Rafael se acercó al hombre, que parecía estar en mejores condiciones, y le preguntó directamente. El agente miró a Rafael y respondió. Fue a sellar el portal, está por ese pasillo. Rafael miró hacia el pasillo oscuro y asintió antes de dirigirse directamente a ese lugar. Nombre. Anton Shadowbane. Fuerza de la fe. 109,037. Espíritu. 225. Aptitud 1. Aptitud protectora. Tatuajes de los 50.000 guardianes. Talento 5. Habilidad excepcional. Mano de Dios. Habilidad excepcional. Manipulación de la energía divina. Habilidad excepcional. Rey rojo perfecto. Habilidad sobresaliente. Un braquinesis. Después de unos minutos, Anton logró sentarse, y sólo cuando se arrastró hacia una presa rota se miró las manos, que temblaban. ¿Qué habría sido de él si hubiera muerto ahora? ¿Qué significaría realmente su muerte? No tenía una respuesta definitiva para eso. Tal vez las únicas personas que realmente se preocuparían por él si eso sucediera serían algunos exorcistas con los que se había hecho amigo. Otros serían personas mayores con las que pasaba cada mañana y algunas abuelas a las que siempre les daba pan. Sólo en ese momento Anton se preguntó. ¿Qué valor tiene él en este mundo? ¡Qué patético! Después de todo esto, ¿qué sentido tiene preguntarme algo así? Anton apretó los puños, recordando inconscientemente a su madre. En algún momento, tuvo a alguien a quien llamó mamá, pero ella murió cuando él aún era joven. En este mundo, no se había molestado en averiguar si tenía mamá o cómo le iba a su papá, y lo único que realmente le importaba era él mismo. Maldito egoísta, Anton quería llorar, pero las lágrimas nunca brotaron de sus ojos. En algún momento se escucharon pasos cerca de él, y cuando levantó la vista con el arma en la mano, suspiró aliviado al ver quién era. Rafael, que vio a Anton desplomarse, inmediatamente se acercó y le preguntó. ¿Cómo estás? Un poco deprimido, ¿cuántas muertes? Anton no quiso pensar más en eso y preguntó, queriendo saber las bajas de hoy. Rafael miró la expresión perdida de Anton, los círculos oscuros bajo sus ojos y todas esas heridas que parecían aparecer en su cuerpo antes de que las mayores sanaran. De los dieciséis agentes que vinieron contigo, doce han muerto y los demás están heridos. ¡Qué desastre! Todo sería mejor si hubiera venido solo. Anton murmuró mientras cerraba los ojos por el cansancio. Rafael, que vio a Anton en ese estado, inmediatamente pidió ayuda. Señor, la ayuda está en camino, así que espere. Anton, que ya estaba inconsciente, permaneció en silencio y, sin que nadie lo notara, una pequeña lágrima brotó de su ojo derecho, pero fue enjugada por la sangre que brotaba de una de las heridas de su cabeza. Hospital privado de la Asociación Luz. En el último piso del edificio principal, Anton estaba de pie, observando cómo todos los autos iban y venían de un lado a otro mientras sostenía un rosario en su mano. Antes, no podía permitirse el lujo de creer que había algo más allá de la muerte. Hoy en día, reza cada mañana para tener fuerzas y no desplomarse por el cansancio, la depresión, la sensación de vacío y saber que tal vez aquello por lo que lucha no es lo que realmente quiere hoy. Había cambiado tanto que el Anton de antes no se reconocería si se vieran ahora. El actual Anton parecía abrumado por cada emoción. Sólo recordar a quienes murieron a su lado generaba una sensación de insatisfacción. Sería imperdonable para mí encontrar consuelo en saber que no tenían familias que los lloraran. Pero por eso, me ocuparé de llorar sus muertes, mis queridos hermanos. Anton miró el cielo sombrío mientras pensaba en cómo sería si nadie más que él tuviera que sufrir. Cuando Anton estaba perdido en sus pensamientos, una voz ronca sonó a su lado y le preguntó. ¿Planeas lastimarte en cada misión que emprendas? Yo también me alegro de verte, papá. ¿Cómo estás? Anton no se giró para ver que era su padre, Sebastián. Sebastián miró a su hijo y grunó. Había escuchado que una vez más, muchos agentes habían muerto, y estaba aquí porque su hijo idiota debería culparse por ello, tal como lo estaba haciendo ahora. Fue una gran misión. Los que murieron deben estar orgullosos. ¿Cómo estuvo mamá? Anton preguntó esto mientras sentía la ligera lluvia caer del cielo. Sebastián, que estaba a punto de darle unas palabras de aliento a su hijo, se quedó en silencio. No sabía cómo responder en esos momentos ni cómo actuar. Sintió la necesidad de hacer algo como padre pero tampoco sabía qué hacer, así que se limitó a pensar en silencio. Mucho. Apenas puedo reconocerme de cómo era antes. Anton sonrió amargamente mientras pensaba en emborracharse. Sebastián pensó en la educación que había recibido Anton y pensó que había sido demasiado dura. Pero no había otra manera de preparar a su hijo para protegerse más que ésta. Al diablo con la gente. Muchos merecen morir y, en la mayoría de los casos, nunca aprecian lo que él hace por ellos todos los días. Sebastián mejor que nadie sabía lo peligroso que era el mundo, por eso sólo estaba cumpliendo una promesa, y lo mejor era que estaba cuidando a su hijo. ¿Sabes que hice todo esto para prepararte? Anton se dejó llevar y dijo. Siempre lo supe. Te lo agradezco mucho. No sé cómo devolvértelo. En ese momento, la imagen de su viejo padre y el nuevo se fusionaron en los ojos de Anton, y como un niño pequeño, quiso abrazar a su padre, pero aquel en el que se había convertido ahora se lo impedía. ¿Sabes que no voy a morir pronto? Por amor de Dios, deja de actuar como lo haces ahora. Me pone de los nervios. Mi médico me dijo que no hiciera trabajos intensos y ahora vienes a desestabilizarme. Sebastián se metió la mano en el bolsillo y sacó un frasco de pastillas que no podía abrir. Anton, al ver esto, tomó la botella y la abrió. ¿Cuándo te vas a jubilar? Eso no va a suceder. Moriré en el campo de batalla tal como lo hizo tu madre. Sebastián lo tenía muy claro y nadie le haría cambiar de opinión. ¿Me vas a dejar en paz? Por eso hay que casarse, formar una familia como lo hice yo y aumentar el número de nuestra familia. Dijo Sebastián mientras golpeaba el suelo con su bastón. Anton no se sentía mejor, así que dijo. Todavía soy joven, papá. Deberías aguantar al menos otros 50 años. Al ver que se estaba haciendo tarde y que estaba lloviendo, Sebastián fue breve con lo que quería decir y dijo. El mundo se está acabando, y cada vez es más complicado con tener entidades oscuras, los vampiros se están volviendo más inteligentes, los hombres lobo. Saben cómo esconderse, y otras criaturas extrañas saben cómo permanecer en el anonimato. ¿Crees que empeorará? Anton habló tranquilamente con su padre, algo que nunca antes había hecho. Sebastián asintió y dijo. Algunas cosas vienen del espacio, otras vienen del mar, y tarde o temprano tendremos que revelar algo, por eso tienes que mantenerte fuerte, hijo, mucha gente necesita que seas fuerte. Especialmente aquellos que seguirán luchando. Entendido, papá, Anton asintió. Al ver que su hijo estaba cambiando un poco, suspiró y dijo antes de irse. Tu madre fue una excelente mujer, alguien que te amó hasta su último aliento, así que sé fuerte por ella, hijo. Anton permaneció en silencio mientras veía partir a su padre. Por alguna razón, se sentía un poco triste por su destino, pero al menos haría que valiera la pena. Nuestra verdadera reunión no está aquí. El cementerio yacía en silencio bajo un manto de oscuridad, y las lápidas emergían como sombras en la oscuridad, marcando el descanso eterno de aquellos que habían partido. La lluvia, ligera pero persistente, susurró un débil lamento sobre las tumbas, añadiendo una capa melancólica a la escena. Entre los monumentos de mármol y granito, figuras vestidas de negro se movían solemnemente. Sus paraguas, como sombras danzantes, eran testigos silenciosos del dolor que envolvía el lugar. El atuendo oscuro parecía mezclarse con el entorno gris, reflejando la tristeza que impregnaba el aire. Caminando con pasos medidos, los visitantes del cementerio deambularon por las callejuelas de las tumbas. Las gotas de lluvia se posaban sobre las flores marchitas, como lágrimas acariciando las lápidas en un gesto de simpatía. El silencio, roto solo por el susurro de las hojas de los árboles y el murmullo de la lluvia, creaba una atmósfera sombría y solemne. Las estatuas funerarias, cubiertas por el rocío de la lluvia, parecían mirar con tristeza a quienes deambulaban entre ellas. Las velas parpadeaban débilmente, arrojando fímeros destellos de luz en medio de la oscuridad. Cada paso resonaba como un arco, un homenaje a la memoria de quienes descansaban en este melancólico cementerio. Pero en un lugar especial, había más de diez tumbas donde los ataúdes estaban silenciosamente listos para ser enterrados, pero muchos esperaban en silencio la ceremonia. Antón, vestido con un traje sacerdotal, se paró frente a todas las lápidas sosteniendo un rosario de plantas, actuando como lo haría un verdadero sacerdote. «Aquí estamos», Antón miró a su alrededor y se dio cuenta de que nadie más se había vendría, por lo que se preparó para dirigir la ceremonia. Como cada religión se despide de sus difuntos en función de sus creencias y tradiciones, la fe católica tiene un ritual particular de preparación a la muerte que se lleva a cabo cuando se cree que son los momentos previos a la muerte del creyente enfermo. Es la unción de los enfermos o recomendación del alma, bendición con la que el sacerdote confiesa a la persona y la presenta de Dios para su aceptación. En estos casos, la comunión actúa como alimento para el camino emprendido. Todos los que habían caído en la batalla eran católicos. Creían en Dios de cierta manera, y eso era algo que todos respetaban cuando esa información se leía en la caja negra de los que morían en la batalla. Cuando una persona muere, inicia su viaje hacia la eternidad o, como comúnmente se dice, hacia el cielo. Los católicos creen en la resurrección de los muertos y la vida eterna, que la muerte separa el alma del cuerpo para el encuentro con Dios. Por lo general, todos los rituales de la iglesia católica buscan despedir a un ser querido y confiar su cuidado a Dios. Antón, que presidiría la ceremonia, miró a todos los sacerdotes exorcistas, agentes y acompañantes de los fallecidos hace unos días. Estamos aquí nuevamente para despedir a alguien más que un amigo. Daremos el último adiós a quienes llevan mucho tiempo con nosotros. Antón caminó de un lado a otro, mirando cada ataúd con tristeza en su mirada. Sí, estoy aquí como tú. Hoy nos reunimos con el corazón apesadumbrado y el alma profundamente conmovida por la pérdida de esos valientes compañeros que, con devoción y sacrificio, han cumplido con su deber como agentes de la Asociación de la Luz. Antón miró a todos y dijo, en este deber sagrado, ellos, un faro de luz en nuestra comunidad, fueron directamente a enfrentar el mal sin miedo en sus ojos. Por eso, les pido que recuerden a quienes, en su noble labor, dieron sus vidas para protegernos de las sombras que acechan en la oscuridad. El deber que cumplieron va más allá de nuestras palabras. Es una llama que arde en el corazón de cada anteojera. Hoy, en este momento de despedida, honramos su sacrificio reconociendo la importancia vital de su tarea. Han sido guardianes incansables, enfrentando el mal con determinación inquebrantable. No podemos permitir que sus sacrificios sean en vano. Nos comprometemos, aquí y ahora, a continuar con el deber que nos han dejado como legado. Como una sola organización, seguiremos siendo los guardianes de la luz, luchando contra las sombras que amenazan nuestra paz y seguridad. Antón se armó de valor y dijo, «En la oscuridad de la pérdida, encontramos fuerza en la unidad. Por cada persona ciega que ya no está físicamente entre nosotros, su espíritu perdura en nuestra determinación compartida. No lloramos solos la pérdida, sino que levantémonos juntos para que su sacrificio se convierta en un faro eterno que guíe nuestros pasos. Hermanos y hermanas, recordemos a estos valientes anteojeras no sólo con lágrimas sino también con un compromiso renovado. Que sus nombres brillen en nuestra memoria, inspirándonos a enfrentar el mal con valentía e iluminar los rincones oscuros con la luz de la justicia. Que la llama que habría en los corazones de nuestros camaradas caídos continúe encendiéndonos a todos, para que podamos seguir su ejemplo y cumplir con el deber sagrado que nos une como protectores de la luz. En su memoria avanzamos fortalecidos por el legado que nos dejaron, con la convicción de que ningún mal podrá apagar la luz que llevamos dentro. Que la paz y la fortaleza guíen nuestros caminos mientras continuamos esta noble tarea en honor de quienes ya no están con nosotros, amén. Dijo Antón, mirando a todos con mirada decidida. En este rincón de dolor, el cementerio se convirtió en un reflejo tangible de la fugacidad de la vida. Sin embargo, todos aquí sabían que la vida para ellos era muy frágil. Sacerdote Antón, ¿está seguro de darme tanto dinero? Antón miró al niño y le dijo. Para tu pollo con mantequilla, no olvides barrer muy bien la entrada de la iglesia. Por supuesto que no. Haré un buen trabajo. Al ver al niño salir corriendo, Antón sonrió levemente y, después de una mañana ocupada, caminó hacia la salida para regresar a casa. En una habitación oscura, una figura sostenía una vieja grabadora en la mano y presionaba el botón para reproducir el contenido grabado en ella, que parecía haber sido grabado especialmente para que alguien más lo escuchara. Señora Patricia, ¿podría repetir lo que acaba de decir? Sí, pero por favor, por favor, no se lo digas a nadie, especialmente a mi marido. Y a mi hija. Entiendo, así que, ¿podemos empezar ahora? Todo empezó con una llamada telefónica, que, por cierto, era de mi hermana, hace tres noches, estaba en un estado extraño. Le castaneteaban los dientes y parecía estar pasando por un momento terrible. Le preguntó si se sentía mal y ella no respondió. Solo seguía repitiendo un sueño que había tenido recientemente. Sí, fue un sueño, ella dijo que últimamente soñaba con frecuencia que se despertaba por la noche y luego salía de la cama y caminaba por el ático donde vivía. A veces bajaba las escaleras y se detenía en el puerta del sótano. Después de verla, ella ya no era la misma, y cuando sonrió, terminó suicidándose frente a mis ojos apuñalándose en la garganta con un tenedor. Lo peor es que lo hizo con una sonrisa. Incluso mientras se apuñalaba en la garganta, nunca dejó de sonreír como si estuviera poseída por algún tipo de demonio. Entonces, ¿por qué crees que necesitas ayuda? Cualquier problema que ella tuviera, creo que ella me lo transmitió. Veo y oigo cosas, ella me miró al espejo sonriendo y conforme van pasando los días este problema va aumentando. Todo es muy real, muy real. Tan real que, nada parecía un sueño. Hago cosas que nunca he hecho en mi vida. Estoy viendo cosas que nadie más ve, ese tipo de cosas que mi hermana juró haber visto y a las que nadie les prestó atención. Entonces, ¿has venido a verme porque crees que necesitas ayuda? No me estás prestando atención. Al apagar la grabadora que tenían en la mano, la figura en la oscuridad se quedó en silencio mientras pensaba qué hacer. Antón estaba sentado en la oscuridad con los ojos cerrados. Sobre la mesa había un ejemplar del diario que anunciaba un escándalo ocurrido en una gasolinera donde una mujer acabó con su vida delante de un hombre que estaba comprando gasolina. Impactante noticia. Patricia Milton, una mujer de 47 años, se suicidó brutalmente frente a un transeúnte que justo estaba comprando gasolina. Las cámaras de vigilancia captaron cómo esta mujer acabó con su vida con una sonrisa en su rostro, lo que conmocionó a todos los que vieron el vídeo. Los ojos de Antón saltaron a la información debajo del periódico. Había una imagen de una mujer que se había quitado la vida, entonces con esa información obtuvo detalles completos sobre esa mujer y su hermana. Era una mujer que había venido a la iglesia hace unos días. Antón no estaba aquí porque estaba entrenando a los reclutas bajo su mando durante su tiempo libre cuando no había misiones involucradas. Durante todo este tiempo, Antón no tenía la costumbre de leer periódicos, pero la policía se lo trajo hace aproximadamente una hora. Por las pistas sabían que esta mujer había asistido muchas veces a la iglesia, por lo que les interesó saber qué hacía allí para saber si había alguna causa además del suicidio. Cuando Antón se dio cuenta de que esta mujer había llegado a la iglesia donde él estaba activo y no había recibido ayuda de nadie, se molestó un poco, por lo que solicitó toda la información relacionada con ella. Después de que dos policías, un hombre y una mujer, terminaron de tomar notas, abandonaron las grabadoras a petición de Antón. Cuando la policía quiso negarse, su pareja aceptó sin ningún problema, por lo que se molestó mucho porque no entendía por qué un sacerdote querría esas grabaciones. Luego de levantarse cortésmente y despedirse, Antón investigó y se dio cuenta de que posiblemente la muerte de aquella mujer estaba relacionada con un ente oscuro y no con un suicidio. De vez en cuando sonaba el sonido nítido del teclado y todo transcurrió con normalidad y en orden. Antón miró la hora en la esquina inferior derecha de la pantalla de la computadora, se levantó, caminó hacia la puerta del estudio, primero cerró la puerta exterior de vidrio, luego la interior y luego cerró con llave. Luego de hacer esto, se tomó el tiempo de preparar una taza de café. Sosteniendo la taza de café, regresó al sofá. Se suicidó con una sonrisa. Antón murmuró mientras se sentía más intrigado. Sabía que necesitaba investigar y, en este tipo de casos, es mejor hacerlo en persona para terminar el trabajo rápidamente. Aún así, antes de mudarse, necesitaba investigar y averiguar si esto tenía relación con algún caso en el que debía intervenir. Hacía mucho tiempo que no participaba en misiones peligrosas. De hecho, sentía como si de alguna manera los demonios lo estuvieran evitando, como si no quisieran enfrentarlo ahora. Llama a Alexander y dile que me recoja en unas horas. Si es un caso nuevo, lo investigaré por mi cuenta. No hay necesidad de que un equipo se mueva. Lo que todos deberían hacer ahora es entrenar. Antón terminó la llamada, imaginando cómo entrenaban sus subordinados, así que eso era mejor que cualquier otra cosa. Iniciar una investigación sobre el reciente suicidio de Patricia Milton. Dijo Antón mientras se paraba frente a una pantalla que brillaba con un color muy tenue. Se han encontrado los resultados de la investigación de Patricia Milton. ¿Qué es exactamente lo que quiere saber? Mirando al ojo de Dios, Antón examinó numerosos archivos de la mujer fallecida y, al darse cuenta de cuánto había, se detuvo por un momento. Resumo la última semana de Patricia antes de su suicidio. Quiero saber qué estaba haciendo durante ese tiempo y qué estaba investigando. Resultados encontrados, la señora Patricia había estado investigando informes sobre demonios, espíritus malignos o presencias malditas. Después de presenciar la muerte de su hermana con sus propios ojos, comenzó a experimentar cosas antinaturales. Antón examinó cuidadosamente las imágenes policiales tomadas en el lugar y vio la sonrisa persistente en el rostro de la víctima provocada por esa entidad oscura. Había muy poca información. De hecho, Patricia, al ser una mujer reservada, comenzó a investigar en bibliotecas en lugar de hacerlo en línea, pero su hermana sí encontró información más explícita sobre su situación. La hermana de Patricia también fue testigo del suicidio de alguien. Antón pareció muy desconcertado al descubrir un caso especial de suicidio presenciado por la hermana de Patricia. Si ese fuera el caso, Antón sabía que era un efecto en cadena, por lo que ordenó. Muestre los casos que se conectan con este, fíltrelos y dígame cuántas víctimas de esta entidad oscura hay. Esta vez, se encendieron más pantallas y ante sus ojos aparecieron decenas de fotografías, junto a las muertes por suicidio de cada víctima. Los casos de suicidio que ves en la pantalla están interconectados en una cadena. Lo que llama la atención es que ninguna de estas víctimas sobrevivió más de una semana después de presenciar el suicidio de otra persona. El efecto es tan preciso como un efecto dominó, y la Asociación de Luz Tiene permaneció al margen porque los informes policiales no fueron útiles. Esto en parte tenía sentido. La Asociación de la Luz sólo interviene en los casos en que la policía alerta a la entidad oscura según el protocolo, pero muy pocos están en la lista del supervisor. Por un tiempo, Antón entendió que les era imposible concentrarse completamente en cada caso existente, por lo que rara vez se involucraban de inmediato. ¿Quién es la víctima más reciente que aún no ha muerto? Antón miró fijamente la pantalla sin inmutarse mientras presenciaba cómo se desarrollaban todas estas horribles muertes. La última víctima registrada ha estado marcada por la entidad oscura durante seis días. Se estima que será asesinada hoy, pasado el tiempo requerido. Antón frunció el ceño, caminó directamente hacia un armario, sacó una chaqueta que cubría la mayor parte de su traje y, después de agarrar algunas armas, regresó a la pantalla. ¿Puedes rastrear a la víctima? Sin el ojo de Dios, reunir todos estos datos tomaría una eternidad, por lo que saber que las muertes tenían un patrón fue más que suficiente para entender que se trataba de una entidad oscura. La víctima tiene 25 años, se llama Laura Zonser, actualmente se encuentra siendo trasladada a lo que parece ser un hospital psiquiátrico por un reporte de demencia. Al ver que todo estaba en orden, Antón se miró en el espejo y, satisfecho con su aspecto ante el público, salió de su casa, donde lo esperaba un coche. Alexander, vestido con un traje, corrió rápidamente al lado de Antón, tomó la maleta que sostenía y preguntó, ¿a dónde vamos? Hospital psiquiátrico Olser, Antón caminó hacia la puerta del pasajero para sentarse y dejar que su nuevo asistente condujera. Alexander vestía un traje completamente negro y tenía una apariencia ligeramente intimidante, pero Antón podía decir que era un buen hombre, por lo que las opiniones de los demás no importaban siempre y cuando no cruzaran la línea. Entendido, señor, llegaremos allí lo antes posible. Mientras Alexander miraba las instrucciones que debía seguir, se sintió emocionado de trabajar con Antón Shadowbane, quien ahora era conocido por eliminar una entidad oscura muy peligrosa. Todos se habían dado cuenta de la muerte y el deber, por lo que sabiendo lo importante que era seguir luchando, a nadie le importaría morir junto a Antón Shadowbane, quien ahora era un arzobispo guardián. Al reconocer las habilidades de Antón, ahora podía manejar misiones a nivel nacional y más allá, resolviendo casos mucho más complejos. Ahora nadie subestimaba a Antón y sus habilidades eran muy respetadas. Cuando Alexander se puso en marcha, pregunto, ¿quieres algo de música? Si te gusta la música, puedes tocar un poco. Aprecio la jerarquía dentro de la Asociación de Luz, pero si no estamos en una misión directamente, puedes llamarme Antón. Entendido, señor. Alexander sonrió aún más al darse cuenta de que Antón era en realidad muy humilde, algo que muchos no habían logrado aún. Mientras se acercaban al hospital, Alexander, que estaba sentado al lado de Antón, pregunto, ¿si no es una molestia, qué estamos investigando o a qué nos vamos a enfrentar exactamente? Como sabes, no cometo errores, así que el cuanto más sepa sobre a qué nos enfrentamos, más útil seré. Alejandro era un hombre al que no le gustaba cometer errores. Se centró únicamente en el deber dentro de la Asociación para ser más eficaz contra todas las entidades oscuras. La mayoría de la gente luchaba por deber, algún tipo de venganza u obligación, pero Alejandro lo hacía porque podía manejarlo, y eso era lo que más le importaba. Antón, que estaba revisando información en la base de datos de la Asociación para ver si había algún demonio que disfrutaba causar trauma al poseer un cuerpo, no respondió de inmediato a Alexander. En cuanto a la posesión, eso era correcto. Había una posesión involucrada, una muy agresiva que nunca antes había visto, simplemente porque la víctima fue torturada hasta desear la muerte. No conocía los métodos exactos, pero sabiendo que ninguno había sobrevivido más de siete días y que estas víctimas parecían ver cosas que nadie más sabía, era fácil saber que estaban siendo torturados hasta que fueran lo suficientemente vulnerables como para ser poseídos. Después de terminar de leer, Antón giró la cabeza para mirar a su asistente y dijo, es una especie de demonio al que le gusta poseer a sus víctimas en un lapso de siete días. Están marcados por presenciar la muerte de quien fue la víctima anterior de ese demonio. HMM, eso me recuerda a las pulgas. Esas cosas suelen vivir en los cuerpos de los perros callejeros, y cuando ven un perro completamente sano, deciden cambiar de hogar si tienen la oportunidad. Tener un mejor cuerpo es mucho más agradable para esas cosas. No tendrían que vivir en un cuerpo deteriorado. El cabello de Alexander era muy largo y estaba atado en una cola de caballo, y sacudiendo la cabeza, dijo, un virus, alguna infección que solo tiene un método de propagación. Antón evagó a Alexander y dijo, no te emociones demasiado. Si no podemos eliminar ese espíritu maligno, la única salida será matar a esa mujer. Alexander al escuchar esto pensó por un momento y señaló, pero lo importante de eso es no ser marcado por el demonio en el proceso. ¿Crees que es una buena idea contrarrestar a un demonio? Por supuesto que no. Fue solo una pequeña prueba. Recuerda, hay cuatro tipos de entidades oscuras. Corpóreas, materiales, incorpóreas y etéreas. ¿A qué tipo de entidad oscura nos enfrentamos con la información que te he dado? Antón preguntó esto mientras se ponía guantes de cuero. Alexander sonrió inteligentemente y dijo, muchos en este punto pensarían que esta es una entidad oscura incorpórea, pero sabiendo que esta entidad oscura tiene algún tipo de lugar, me inclinaría por una etérea. Al escuchar esta respuesta, Antón asintió y preguntó, entonces, ¿cómo enfrentarás a esta entidad oscura? A través de algún exorcismo, usando objetos benditos o encontrando una manera de descubrir el origen de ese monstruo. Alejandro confiaba en estas declaraciones. ¿Qué pasa si no hay información sobre ningún demonio similar y te quedas sin respuestas? La expresión de Alexander se congeló porque no tenía la mejor idea de cómo responder. Guardó silencio. Tal vez, Antón miró a Alexander y dijo, si no puedes eliminar a la entidad oscura, entonces tendrás que asegurarte de que otros no sean marcados por el demonio. En este sentido, llevar a la víctima marcada a una sala de pánico donde no uno la ve es lo correcto. El asesinato silencioso es la mejor manera de derrotar a esta entidad oscura si Antón no estuviera en camino. Si hablan de una víctima de este demonio cada siete días, eso sumaría 52 muertes confirmadas en un año, lo que aumentaría infinitamente sin control sobre quienes fueron marcados. Antón se burló fríamente y dijo, ¿cruel? Cruel sería priorizar una vida cuando podrías salvar cientos más. Tendrás que aprender a tomar decisiones, muchas de ellas no serán nada agradables, pero tenemos que adaptarnos a las circunstancias. Luchar contra los demonios. Gracias por su consejo, arzobispo. Lo tendré en cuenta. Alexander entendió algo que lo dejó sin palabras pero que tenía mucho sentido. Tan pronto como terminaron de hablar, apareció a la vista un hospital psiquiátrico, por lo que al saber que la víctima se encontraba en ese lugar, ambos se apresuraron a salir. Cuando llegaron a la entrada del hospital, Alexander se acercó a la recepción y dijo, soy el detective Alexander López, quiero saber si tienen una paciente llamada Laura. ¿Qué estás haciendo aquí? Antón se giró, solo para ver a un anciano mirándolo con cierta sensación de ira en sus ojos. ¿Hay algún problema? Este anciano de cabello blanco dio un paso adelante y sostuvo la chaqueta de Antón donde tenía un sello de la asociación. Lo miró fijamente y apretó los dientes como si lo reconociera. Luego miró a Antón y dijo, yo también era un agente, pero en una misión, mis amigos fueron abandonados por esta repugnante organización, que terminó bombardeando toda la maldita jungla. ¿Estás de servicio? Antón preguntó esto mientras miraba al anciano, pero en ese momento, una mujer se acercó corriendo. Miró como su padre abrazaba a Antón y le decía con cara llena de vergüenza, lo siento mucho, mi padre tiene problemas mentales, por lo que a veces confunde la realidad. No hay problema. Antón miró al anciano por última vez antes de darse la vuelta. No sabía ni le importaba lo que acababa de decir, así que se dio vuelta y se olvidó del asunto. Señor, tenemos la información. Ella está siendo tratada ahora mismo por un médico. Alexander se acercó a ellos con la información que necesitaban. Sin embargo, en ese momento, dos enfermeras corrieron a toda velocidad mientras gritaban. Tenemos código 2 en urgencias. Antón caminó adelante, y cuando se dio cuenta de que estaban sucediendo problemas justo en la habitación a la que se dirigían, frunció el ceño. Parece que llegamos tarde. Alexander miró a las enfermeras que salían de la habitación con expresiones de pánico, sin saber qué hacer. Cuando Antón miró dentro de la habitación, vio a una mujer tendida en el suelo en un charco de su propia sangre que salía de su garganta. Al darse cuenta de que estaban un paso atrás, supieron que si hubieran llegado antes, podrían haber tenido la oportunidad de cambiar esto de alguna manera. Alejandro no se acercó demasiado. Miró a la mujer inmóvil y preguntó, ¿qué hacemos ahora? Saquen a los médicos de aquí. Solo quiero estar seguro. Antón entró en la habitación sin prestar atención a las personas que intentaban sin éxito ayudar a la niña muerta. Al mirar a la mujer sentada en un rincón de la habitación, Antón pudo asumir que era el médico que atendía a la niña y, según patrones anteriores, ella sería la próxima víctima. Antón se acercó a ella y le preguntó, mírame a los ojos, respira hondo y exhala con calma. ¿Se suicidó delante de tus ojos? La doctora llamada Ross se asintió repetidamente. Mostró muchos signos de shock, por lo que sería una pérdida de tiempo intentar interactuar con ella. Muy bien, soy detective, así que tendré que hablar contigo. ¿Quieres irte ahora y dejar que otros se hagan cargo? Antón se acercó a la mujer temblorosa y ella asintió. Todos no sabían cómo los detectives habían llegado tan rápido, pero sabiendo que esta situación era muy delicada, cumplieron y esperaron según sus pedidos. Al pasar junto a Alexander, Antón miró el cadáver de la mujer y le dijo, llévala a la morgue. El equipo forense debería llegar pronto, así que debes saber cómo manejarlos. Yo me encargaré de todos los preparativos, señor. Alexander asintió y luego de mirar el cuerpo de la mujer, suspiró con leve malestar. Antón caminó hacia la salida mientras cubría el cuerpo de Ross, quien parecía muy afectada por ello. Esto era normal dada la naturaleza de la experiencia, por lo que luego de salir de la habitación, se dirigieron a una oficina donde podían conversar con más tranquilidad. Cuando todos vieron la tranquilidad con la que estos detectives manejaban el problema, realmente pensaron que eran profesionales, por lo que siguiendo el procedimiento para este tipo de casos esperaron a que llegara el resto de la ayuda. Debe haber sido muy impactante y estoy seguro de que no quieres hablar ahora, pero creo que después de media hora te has recuperado por completo. Antón miró a Rose, que no había dicho una palabra. Hacía mucho tiempo que no pasaba por este tipo de procedimientos, por lo que Antón, de mala gana, dijo. ¿Mencionó algo antes de quitarse la vida? Rose miró la expresión tranquila de Antón y no pudo entender cómo era tan indiferente ante esta situación. Ella asintió en silencio. ¿Qué dijo ella? Antón se interesó al darse cuenta de que había llegado el momento del interrogatorio. Rose, con voz temblorosa, dijo. Ella mencionó eso, ella mencionó repetidamente que algo oscuro la estaba siguiendo. ¿Mencionó algún nombre o algún aspecto destacable? La expresión de Antón se mantuvo sin cambios. Ella sólo mencionó que era una sonrisa, una sonrisa que no era nada amistosa sino aterradora. Sabiendo que estaban lidiando con el mismo caso y con la conexión con las docenas de muertes anteriores, Antón supuso que Rose ahora estaba marcada por el demonio. Sin embargo, el problema era hacerle creer eso en su estado emocional actual. Al darse cuenta de que eso no sería efectivo, Antón fue sensible con sus palabras y dijo. Estoy investigando una serie de casos en los que las víctimas se suicidan. Puede que no lo entiendas ahora, pero estoy seguro de que vendrás a buscarlo. Conmigo cuando no tienes respuestas a tus problemas. ¿De qué estás hablando? Rose miró la tarjeta de presentación de Antón y sólo ahora se dio cuenta de que en realidad no era un detective. Antón sonrió levemente y dijo. Perdóname por no contarte todo ahora, pero si lo hago me tomarás como a uno más de tus pacientes, así que prefiero no hacerlo. Justo cuando estaba a punto de salir de la habitación, Rose miró a Antón y dijo. Ella te mencionó antes. Notó esa cruz morada en tu pecho y dijo que la diversión se volvería un poco más amarga. Antón sonrió ante esto pero no dijo nada. Tenía la intención de trabajar con las necesidades de Rose y no desperdiciar energía tratando de convencerla. ¿Qué vamos a hacer con ella? Alexander se acercó a Antón tan pronto como salió de la habitación. Antón miró la puerta cerrada y dijo. Asigna un dúo de agentes para que la vigilen desde lejos sin que nadie se dé cuenta. Al menos necesitamos saber dónde está y qué está haciendo estos días. Alexander inmediatamente transmitió las órdenes a dos agentes para que iniciaran la operación. Sabiendo que ahora esperaban que Rose comenzara a experimentar los síntomas que un demonio causa en sus víctimas, Antón sabía que tendrían algunos días de tiempo libre. Trabajaremos por aquí. Por supuesto, el mal existe en todas partes. Unas horas más tarde, Antón ingresó a la morgue donde yacía el cadáver de la mujer que había sido asesinada por el lente oscuro, y al ver esa sonrisa manchada de sangre, se quedó inmóvil, contemplando el aura que rodeaba su cuerpo. Santo Padre, Dios eterno y todopoderoso, oramos por esta alma atormentada que ha sufrido a manos de una entidad oscura. Concédele el descanso eterno para sanar todos sus traumas. Concédele felicidad, luz y paz. Que ella, habiendo pasado por la muerte, se una a los santos en la luz eterna, como has prometido a muchos y a su descendencia. Que su alma no sufra más, y digna de resucitarla con los santos en el día de la resurrección y de la recompensa. Perdona sus pecados, para que pueda alcanzar contigo la vida inmortal en el reino eterno. Antón sacó su cruz mollada y la puso en manos de la joven, que yacía inmóvil. Su sonrisa se desvaneció cuando las oraciones sinceras cayeron sobre ella. Alexander observó cómo Antón oraba por las almas y sintió una sensación de soledad en esas palabras, como si Antón estuviera sufriendo. ¿Qué debe haber experimentado para comportarse así? No todo es bello en el mundo libre de vendas. Alexander también ha visto cosas que han cambiado su visión del mundo, algo que no puede evitar como exorcista. Al observar las acciones de Antón, Alejandro se dio cuenta de algo, y esa comprensión le impidió admirar a Antón, quien no buscaba admiración. Pero temiendo malas interpretaciones, decidió que lo mejor era seguir siendo serio en este trabajo. Vamos. Necesitamos recopilar información sobre este demonio. Antón salió silenciosamente del amor y después de decir estas palabras. Parecías muy amable y serio, pero resulta que eres el más expresivo como exorcista. Alexander exclamó suavemente con un suspiro mientras seguía a Antón. A pesar de los traumáticos acontecimientos que habían presenciado, el trabajo nunca terminó y ahora, como exorcistas, tenían que idear un plan lógico para eliminar a la entidad oscura. Antón estaba muy pendiente de idear planes para eliminar entidades oscuras. Misión en progreso, tipo. Exorcismo barra eliminación solicitud. Ayuda a Rose a eliminar la entidad oscura que ahora la sigue para matarla. Recompensa. Resistencia extrema al frío, Antón, caminando hacia el auto, miró la misión que había aparecido en su panel de atributos y ni siquiera mostró emoción. Las recompensas por eliminar entidades oscuras habían desaparecido de su cuerpo hace mucho tiempo. Lo que había estado investigando era una forma de eliminar los problemas más sobrenaturales, pero ni siquiera su padre tenía respuesta a la misión que Antón se había propuesto hacía un año. Estaba cerca de cumplir 22 años, así que, sabiendo que aún tenía tiempo, se centró en forjar buenos soldados. Alexander era uno de los futuros líderes que quería en su grupo debido a sus ojos especiales y la forma en que usaba talismanes estilo monje. Mientras tanto, Rafael entrenaba a Thomas y Terry se ocupaba de eliminar los problemas más fáciles de la iglesia. Antón confiaba en ellos, siendo sus pilares en los que se apoyaría para futuras misiones. Necesitaban ser muy fuertes para sobrevivir. Pensando en esto, miró con curiosidad sus estadísticas generales. Nombre. Antón Shadowbane. Fuerza de la fe. 159,037. Aptitud protectora. Tatuajes de los 50.000 guardianes. Habilidad excepcional. Mano de Dios. Habilidad excepcional. Manipulación de la energía divina. Habilidad excepcional. Rey rojo perfecto. Habilidad excepcional. Umbraquinesis. Antón estaba emocionado de tener todos estos puntos de fe. De nada. Había descubierto que no importaba cuántos puntos de fe tuviera, los gastaba en misiones peligrosas debido a sus habilidades que requerían muchos puntos de fe. Había plantado más árboles. Estos le daban puntos de forma pasiva, pero algunos que estaban descuidados dejaron de hacerlo porque Antón no les estaba dando la atención que necesitaban. Pero en los últimos meses había utilizado su tiempo sabiamente para recuperar esos pequeños árboles que había perdido y ahora tenía el doble de productividad que antes. Al menos debería tener cuidado con los daños colaterales, Antón miró a Alexander, quien estaba comprando café, y como si fuera una persona mayor, decidió que nadie más moriría bajo su cuidado. Ni una sola persona más moriría. Antón estaba seguro de eso. Señor, ¿usted diseñó las nuevas túnicas del sacerdote exorcista? Mire el diseño. Están más enfocadas en el combate físico. Son directamente bendecidas por usted. Alexander subió al auto y preguntó sobre algo que acababa de enterarse. Antón, sacado de sus pensamientos, asintió y dijo. Estas túnicas tienen la mejor tecnología del mundo. Al menos nos darán una tasa de mortalidad más baja que la que tenemos en las misiones.